Cómo ser feliz pase lo que pase. Es bueno tener sueños y metas y deberíamos estirar nuestra fe. Creer en algo mayor. Pero esta es la clave. Mientras esperamos que las cosas cambien, no deberíamos estar descontentos en donde estamos. Quizá crea que tenga un bebé, tendrá una casa nueva que se casará y está bien. Pero no pase los siguientes años descontento siendo soltero, descontento con la casa que tiene, descontento sin tener un hijo. Aprenda a disfrutar la estación en la que está y sentirse infeliz, frustrado y preguntándose si algún día cambiará todo, no hará que suceda más pronto. Estamos tan enfocados en lo que queremos que despreciamos lo que tenemos. La actitud correcta es, creo que tendré una casa nueva, pero entre tanto estoy feliz con la que tengo. Creo que me casaré, pero en mi interior estoy contento o soltero. Creo en un trabajo mejor, pero estoy feliz con el que tengo ahora. Pablo dijo, He aprendido a estar contento, sea satisfecho o con hambre, sea en abundancia o sea en necesidad. Note que tuvo que aprender a estar contento, no sucede automáticamente, es una elección que debemos hacer. Estar contento no implica que no queramos cambiar, que abandonemos nuestros sueños, que nos conformemos donde estamos. Significa que no peleamos contra todo, no estamos frustrados, confiamos en Dios, sabemos que trabaja tras bambalinas, y en el momento preciso, nos llevará a donde se supone que estemos. Descubrí que algunas situaciones no cambiarán hasta que cambiemos, mientras estemos frustrados y estresados, pensando por qué toma tanto tiempo, por qué lucho aún con este problema, por qué me desespera todavía mi esposo, si Dios nos tiene allí y debemos necesitarlo, lo va a usar para aprender una lección. Cuando estamos contentos, que hacemos desarrollamos carácter, nuestra fe es fortalecida. No crece en los tiempos buenos, cuando todo sale a su manera. Crece cuando hay presión, siente que se está amargando, pero escoge ser feliz. Pudiera quejarse fácilmente, pero dice, Dios gracias por otro gran día. No se han realizado todos sus sueños, pero escoge disfrutar la temporada en la que está. Más que intentar cambiar la situación, deje que ella lo cambie. Algo está mal si siempre estamos descontentos. No me gusta mi trabajo. Me cansa este apartamento. Estos chicos me sacan de quicio cuando va a crecer mi negocio. Eso lo mantendrá en donde está. El plan de Dios para nosotros no es solo que estemos cómodos, sino que crezcamos y que maduremos para que Él pueda liberar más de su favor. Quizá no le guste donde está, pero no estaría allí, salvo que Dios tuviera un propósito para usted. Eso fue lo que hizo David. Pasó años en el campo solitario, cuidando las ovejas de su padre. Lo interesante es que ya estaba escogido como el siguiente rey de Israel. El profeta Samuel ya lo había ungido para eso. David pudo pensar, Dios no está bien. Tengo grandes sueños. Me prometiste grandes cosas. ¿Qué hago aquí atorado con este montón de ovejas? David entendió este principio. No vivió frustrado, estresado, sino que floreció donde estaba plantado. Sabía que Dios tenía el control, así que solo siguió feliz donde está, yendo a trabajar con buena actitud y agradecido por donde estaba, tocando el arpa y disfrutando de la hierba. Debido a que estaba contento pastoreando ovejas, logró llegar al trono y al palacio, pero si no está contento en la estación en que está, mientras espera que las cosas cambien, entonces aunque de alguna forma llegue al trono, por así decirlo, sus sueños se cumplan. Aún no va a estar satisfecho. Quizá esté feliz un rato, pero este es el problema. El descontento lo seguirá al lugar donde vaya. Hace unos años, llegué a casa una noche y oí ese sonido agudo en la casa, como el que se oye en un programa de televisión, podía oírlo débilmente. Pensé que un detector de humo o alarma estaba sonando arriba. Empecé a ir por todos lados, intentando averiguar dónde estaba, pero parecía que a dónde iba sonaba exactamente igual. No podía acercarme más. Era muy desconcertante. Subí las escaleras, revisé habitaciones y cajones. Revisé la alacena. Al final subí al ático. Pensé que quizá un calentador de agua, un aire acondicionado, tenía una pieza descompuesta. Subí muy alto en negativo y aún sonaba exactamente igual. Tras unos 20 minutos, bajé a mi recámara a cambiarme. Me quité el teléfono móvil de mi cinturón donde estaba sujeto y lo puse sobre la mesita. Al hacerlo, pude ver que el sonido venía del móvil. Por eso sonaba igual dondequiera que iba. Estaba sujeto a mí y no podía escaparme de él. Así es con el descontento. Lo sigue a todas partes. Dios lo bendice con un ascenso. Estamos felices un rato y luego llega el descontento. No queremos trabajar tan duro. No queremos la responsabilidad. No son nuestras circunstancias. Es el espíritu de descontento. Viéndolo malo, quejándonos de lo que no nos gusta, viviendo la escasez. Por eso dijo Pablo, he aprendido a estar contento. Debe entrenar su mente a ver lo bueno, a ser agradecido por lo que tiene. La vida será mucho mejor si está contento en cada estación de su vida. Contento cuando tiene mucho y contento cuando no lo tiene. Contento si sus hijos usan pañales o si están en la universidad, si trabaja en mantenimiento o en administración. Tienen la gracia necesaria para disfrutar cada estación. Si sus sueños no están cumpliéndose, será como David y florecerá donde está plantado. Escogerá disfrutar esta estación y no solo la soportará pensando, Dios, ¿cuándo va a cambiar esto? No, quizá va a cambiar cuando usted cambie. Debe estar satisfecho donde Dios lo tiene ahora. De nuevo, no significa que se conforme. Nunca esperando nada bueno. Implica que no viva frustrado siempre esperando algo más. Dios, necesito más dinero, entonces seré feliz. Necesito un mejor trabajo, una casa más grande. Necesito bajar nueve kilos. Que mis hijos saquen mejores notas, entonces seré feliz. Si todo eso se corrige, si logra su lista de deseos, algo más surgirá para hacerlo sentir descontento. Tiene que ponerse firme y decir, se acabó. Quizá no todo sea perfecto en mi vida. Todos mis sueños quizá no se han cumplido aún, pero no viviré frustrado y estresado. Voy a florecer justo donde estoy plantado. Es decir, estoy contento. Sea que maneje un Volkswagen de 20 años o un Mercedes Benz. Estoy contento. Sea que viva en un departamento o en una casa de ensueño. Estoy contento. Sea que mi negocio prospere o vaya un poco lento. Su contentamiento no puede basarse en lo que tiene o no tiene, a quien le gusta o a quien no le gusta. Aprenda a estar contento en cada estación. Contento cuando tenga mucho y contento cuando tenga poco. Contento cuando los sueños se estén cumpliendo. Y contento cuando esté esperando. Contento en el campo pastoreando y contento en el palacio. La escritura dice, gran ganancia es la piedad con contentamiento. La vida es muy liberadora cuando dice, estoy contento con la persona que Dios creó. Contento con mi personalidad, mi apariencia, con mis dones, con el lugar donde estoy en la vida, mi posición, mi carrera, mis relaciones, mi casa. Por esta razón, mucha gente es infeliz. Siempre están deseando algo diferente. Algunos solteros no van a estar contentos hasta que se casen. Hay casados que desearían no estar casados. Desearían estar casados con alguien más. Gente blanca en camas bronceadoras oscureciéndose. Gente oscura usando cremas que aclaran la piel. Señoras con cabello rizado van al salón de belleza a alisarse. Quienes tienen cabello lacio van al salón a hacerse permanente. Gente sin cabello va al salón a comprar cabello. En realidad, no está mal mejorar, mostrar su estilo, pero no debería desear siempre ser algo distinto. Esté contento así como Dios lo creó. Es una tragedia vivir la vida siempre insatisfecho, deseando siempre tener más, queriendo verse como alguien más para ser feliz. Le pido que esté contento justo donde está. Piensa en María, la madre de Jesús. Cuando estaba embarazada de Jesús tuvo que montar un burro hasta Belén. María pudo quejarse. José, ¿por qué no conseguiste algo más suave? Está muy duro. Al llegar a Belén, José, ¿por qué no hiciste una reserva en un hotel? ¿Por qué no conseguiste un hospital? Sabías que iba a tener este bebé. Ha estado en las noticias. Cuando el bebé nació, José, ¿por qué no le compraste atuendo nuevo al bebé? Debo volver a mi hermoso bebé en estos trapos. María no tenía ropa de marca, bolso elegante, un café de Starbucks, pero nunca se quejó. Ella nunca criticó a José. Me dijo, Dios, si voy a tener este bebé por ti, al menos lo podrías hacer más cómodo para mí. Estaba contenta en la estación en la que estaba. Contenta cuando el ángel dijo, salve, muy favorecida. Y contenta acabará dando un burro embarazada. Contenta dando a luz en un establo con animales. Y contenta cuando los sabios dijeron, tu hijo es el Mesías. Se requiere alguien maduro para estar contento arriba en la cima y abajo en el valle. Después de casarnos, Victoria y yo hallamos una propiedad que nos gustó mucho. Estaba cerca de la ciudad en un buen vecindario, pero tenía una casa muy vieja y deteriorada, con problemas graves de cimentación. La mayoría de la gente la habría demolido, pero decidimos arreglarla y vivir allí. El suelo en la estancia estaba tan inclinado, que tuve que poner bloquecitos de madera bajo las patas delanteras del sofá, para que estuviera al nivel de las traseras. Muchas de las puertas interiores no cerraban bien, pero no nos molestó. Estábamos felices. Mi madre miraba y decía, Joel, no puedes vivir en esa casa con pisos suecos. Dios le da la gracia para cada estación. Ahora tenemos una casa linda de pisos parejos, pero no creo que estaríamos donde estamos si no hubiéramos estado contentos en esa casa vieja. Hubiera sido fácil quejarse. Esto es una porquería, Dios. Queríamos algo nuevo. ¿Cuándo va a cambiar esto? No, esté contento. Sea que tenga escasez o abundancia. Su casa soñada o una con pisos huecos. Tomé la decisión. Voy a estar contento. Voy a disfrutar mi vida y voy a estar agradecido por lo que Dios me ha dado. Quiero hacer lo mejor posible justo donde estoy. El apóstol Pablo quien dijo, He aprendido a estar contento, escribió mucho del Nuevo Testamento en una prisión. Cuando usted ha decidido estar contento, las prisiones no pueden detenerlo. Ni los pisos suecos, ni los burros, ni el campo solitario donde pastoreó. Dios lo llevará a donde se supone que debe estar. Un caballero que contaba recientemente todos sus problemas y todo lo que estaba mal en su vida, hablando sin parar, terminó diciendo, Yo él no me gusta mi vida. Ese es el problema, que es la única vida que tienes. Usted no puede ser alguien más. Quizá tenga mil razones para ser infeliz, pero tiene que aprender esta lección, que va a estar contento. Si está amargado, diciendo, ¿Cuándo va a...? Cambiar esto se atorará porque Dios no promociona el descontento. Sacúdase y enfóquese en las cosas buenas de la vida. Enfóquese en lo que sí tiene. Muchos de nosotros, al despertar esta mañana, pudimos ver el sol. Nuestros ojos lo vieron. La mayoría pudo escuchar los pájaros. Tiene un techo sobre su cabeza. Tiene oportunidades. Gente a la cual amar. Hay cosas buenas en su vida. No lo sé por un hecho. No se enfoque tanto en los pisos suecos, los burros, las luchas, de tal manera que pierda el regalo de este día. Mire, no todas estaciones son primavera con flores hermosas floreciendo, lindo sol, clima fresco. Es una gran estación, pero no crecerá si se queda en la cosecha. Debe haber estaciones para plantar, regar, dar mantenimiento, en la que quitamos la maleza. Para ambos la tierra son estaciones muy importantes. Sin atravesar por este proceso, no va a entrar en la nueva estación de cosecha. Y en vez de frustrarse por las dificultades, tenga una nueva perspectiva. Esa estación lo prepara para la promoción. Quizá parezca que está atorado. No ve nada sucediendo, pero Dios está obrando y en el tiempo correcto la estación cambiará. El invierno siempre trae la primavera. Se requiere alguien maduro para estar contento no solo en el tiempo de cosecha, sino también en el tiempo de siembra. Contento durante el tiempo de riego. Contento al sacar la hierba mala. Quizás está en una de esas situaciones difíciles ahora, creando un hijo pequeño o cuidando un ser amado o anciano, lidiando con una enfermedad, siente que está acabará dando ese burro. Es fácil pensar. Tan pronto como atraviese esta época dura, voy a recuperar mi gozo. Tan pronto como mis hijos dejen los pañales. Tan pronto como termine esta etapa pesada en el trabajo. Tan pronto como pierda esos nueve kilos. Este es el día que Dios ha hecho. Tienen la gracia necesaria no para soportar esta estación. Esto no requiere fe, sino para disfrutarla. Cuando está contento, ve cada día como un regalo. Valora a las personas más cercanas a su vida. Está agradecido por lo que Dios le dio. Eso no solo lo fortalece. Está desarrollando su carácter. Usted saldrá del otoño. Saldrá del invierno y entrará en su primavera. Las cosas empezarán a florecer y fructificar otra vez. Cuando yo era pequeño, dice Joel, nosotros éramos cinco niños en la casa. Mis padres eran pastores. No teníamos necesariamente mucho dinero. Pero como niño siempre sentí que éramos pudientes. Nos divertíamos. Jugábamos al escondite en la casa. Salíamos al jardín de enfrente a competir. La vida era buena. Pero mis padres no podían pagar un gran viaje de vacaciones cada año. Cada dos meses mi padre nos subía a todos en el coche y nos llevaba al aeropuerto a pasear en el tranvía en la terminal a Alave. Había solo dos terminales entonces y el tranvía era gratuito. Pensábamos que eso era grandioso. Nos paseábamos una y otra vez. Nos veían como si estuviéramos confundidos. No estábamos perdidos. Nos divertíamos. Mi padre aprendió a estar contento en cada estación. En vez de quejarse porque no tenía suficiente, tuvo que florecer donde estaba plantado. Y es gracioso cuando algunos amiguitos me decían en ese entonces que íbamos a ir a Disneylandia. Siempre pensé que hablaban de ir al aeropuerto a pasear en los tranvías. Yo les decía, sí, ya hemos ido antes. No pierda una gran estación en su vida deseando tener más, quejándose por lo que carece. El gozo real está en las cosas sencillas. Crear memorias con su familia. Pasear en el tranvía del aeropuerto. Jugar al escondite en casa. Observar el atardecer con su cónyuge. Mirar las estrellas en la noche. Cosas sencillas. Cuando mis hijos eran pequeños, dice Jonathan, tendría cinco y Alexandra a unos dos años, planeamos unas grandes vacaciones en Disneylandia. Ellos iban a tener un gran desayuno con Mickey Mouse. Querían tomarse fotos con otros personajes. Gasté la mitad de mi retiro para estar allí. Cuando llegamos, nos registramos en el hotel y fuimos directos al parque. Estaba tan emocionado por mis hijos. No llevábamos ni 15 minutos y Jonathan dijo, papi, quiero regresar al hotel para ir a nadar. Pensé que no lo había oído bien, le dije. ¿Qué dijo? Quiero ir y regresar para ir a nadar. Dije, no, no, Jonathan, estamos en Disneylandia. Hicimos un viaje largo. Mira todas estas atracciones, ¿acaso no es divertido? Dijo, no, papi, quiero regresar para ir a nadar, le dije. Jonathan, puedes nadar cuando quieras en la piscina del vecindario. Estamos en Disneylandia. Se sentó en el pavimento, cruzó los brazos. Se dijo, no quiero estar en Disneylandia, quiero ir a nadar. Le dije, Jonathan, gasté 50 dólares en tu boleto. Te vas a divertir, ya sea que quieras o no. Después pensé, debía hacer como mi padre. Llevarlos al aeropuerto a pasear en los tranvías. Pude haber ahorrado dinero, pero no necesita tener unas grandes vacaciones para divertirse. Aprenda a disfrutar las cosas sencillas de la vida. Un error que cometemos a menudo es pensar que cuando alcancemos cierta meta, entonces seremos felices. Tan pronto termine la universidad, tan pronto consiga el ascenso, tan pronto me cambie a la casa nueva, tan pronto que tenga este bebé, entonces disfrutaré mi vida. Sí será feliz cuando logre sus metas, pero hay desafíos que vienen junto con ellos y decir que con cada bendición viene una carga. Nunca llegará a un punto donde estará, libre de problemas, conflictos, sin cuentas para pagar, todo celebrándolo, no es la realidad. Si no aprende a estar contento donde está, no estará contento cuando sus sueños se realicen. Cuando Dios lo bendiga con esa casa nueva, entonces tendrá un jardín más grande que podar, más habitaciones que limpiar, más que mantener. Cuando sea bendecido con ese ascenso, tendrá más responsabilidad. Cuando tenga ese bebé hermoso, no habrá nada como él en todo el mundo, pero a las tres de la mañana tendrá que alimentarlo. No hará las cosas en nuestro horario. No pida por una bendición mayor si se queja por una carga mayor. Nos encanta nuestro edificio nuevo. Es un sueño hecho realidad. Dios hizo más de lo que pedimos o pensamos, pero con esta bendición increíble llegó una cuenta eléctrica increíble. Al verla por primera vez pensé, Dios, sí que me gustaba el edificio viejo. En realidad, Dios no le daría la bendición si no pudiera con la carga. Tiene la gracia necesaria para cada estación, haga su parte y escoja estar contento. Podría estar ahora en una de las mejores estaciones de su vida y no estar disfrutándola porque está enfocado en la carga, pensando en lo que no tiene o en lo difícil que es. Por esperar que las cosas cambien, se pierde la belleza del momento, el gozo de hoy. No pase la vida queriendo siempre algo más. Vea el regalo en lo que tiene ahora. Le puedo decir que vivimos en los viejos buenos tiempos. En 20 años mirará atrás y dirá, vaya, ese año fue uno de los mejores tiempos de mi vida. No se lo pierdan viviendo descontento. Un caballero con el nombre de Mitch Alvom escribió el libro, Cinco personas que encontrarás en el cielo. Lo convirtieron en película y hay algo muy importante en ese mensaje. Trata de un hombre de senceta años que trabajó en un parque de diversiones toda su vida. Y sus padres fueron sus dueños y eso fue su vida. Nunca quiso estar ahí. Realmente soñó con hacer algo más importante con su vida. Pero le pasaron muchas cosas. Se vio de regreso en el parque de diversiones y estaba descontento. Insatisfecho, nunca sintió que fuera allí donde se suponía que estuviera. A diario temía ir a trabajar. Por fuera era bueno con la gente. Amable, generoso y se esforzaba mucho por ayudar a otros. Pero por dentro era infeliz. Sentía que era un fracasado. En un punto, una niñita estaba en peligro en una atracción. Y a punto de lastimarse, se precipitó para ayudarla. Salvó la vida de la niña. Pero en el proceso, perdió la suya y se murió. Se fue al cielo y le dijeron que conocería a cinco personas. Estas personas serían fundamentales para ayudarles a elegir qué tipo de cielo entendía él. Pero en el libro nos cogía cuál sería su cielo. Si quería vivir en la playa, en un palacio, en una montaña. Esa era su elección. Al primer hombre que conoció, él ya lo conocía en la tierra, le ayudó durante la guerra. El hombre dijo lo mucho que significaba para él. Y entonces conoció otras tres personas con las que fue bueno. Expresaron su amor franco y aprecio por lo que había hecho. La última fue en la niña a la que le salvó la vida y se dio cuenta de que todo su tiempo en la tierra, cuando sentía que estaba en el lugar equivocado, el trabajo equivocado y sin que le gustara su vida, en realidad estaba en el lugar correcto. Dios había dirigido sus pasos, había hecho una diferencia con su vida. Al retroceder y verlo desde una nueva perspectiva, escogió que su cielo sería el parque de diversiones, el lugar que había rechazado esos años. Será que está en el lugar correcto para la estación en la que está, pero no lo disfruta. Quizá como él, si retrocediera y viera desde una nueva perspectiva, se daría cuenta de que Dios lo tiene en la palma de su mano. Él dirige sus pasos, él sabe dónde está, qué le gusta, qué no le gusta. Y en vez de vivir descontento, frustrado, deseando estar en otra parte, acepte el lugar donde está. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta y suscríbete. Te agradecería mucho que lo compartieras con tus amigos. También escribe en los comentarios. Soy feliz pase lo que pase. Te mando un abrazo. No olvides también descargarte tu audiolibro gratuito, Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción de este vídeo donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. Expresa tus amalguras y deja que te ayudemos. Ve aumentando su autoestima.